Contame cómo estás viviendo esta experiencia de la convivencia entre el World Tour y el TCR South America. ¿Es lo que se esperaba el poderío de los europeos? Bueno, la experiencia y combinar las dos categorías, digamos, era un poco, es la idea del concepto de WSC, digamos, la casa madre, de tener el World Tour e ir sumándose a los campeonatos locales o regionales del TCR. Es la primera experiencia fuera de Europa por nosotros, pero es bueno porque hemos dividido la experiencia en pista con el campeonato europeo de turismo en el TCR en Europa y ahora con el campeonato de Sudamerica en TCR. Es bueno también para el piloto local que tiene un referimiento con el piloto profesionista, con el team profesionista, con el top del turismo internacional. Hay que trabajar para estar a la altura de los equipos del mundial, ¿no? Son equipos que trabajan muy fino, saben cada detalle del auto, sin desmerecer a los locales. O sea, hay grandes equipos, grandes pilotos acá, pero bueno, una diferencia de medio segundo que a veces es imperceptible es lo que te hace que estés primero o esté sexto, como estuvo Cacela, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco del World Tour, obviamente que estando con los autos de vieja generación, hay muchas diferencias con las nuevas. Creo que hasta la mitad de carrera venía con el ritmo de ellos y al final mi auto se empezó a caer, que es normal que se arranque a caer y ellos siguieron evolucionando. Entonces era un poco del trabajo que tenemos que hacer para seguir evolucionando estos tipos de autos, a ver si podemos llegar con las nuevas de generación. ¿Es difícil el nivel de competir contra los europeos? Es difícil porque es otro desenvolvimiento, es otro tipo de carro, es un carro con una generación un poco más nueva, entonces yo creo que es complicado, pero si ves pilotos que corrieron lá, que hoy corren aquí en nosotros, en el caso del Guerrier, él anda al mismo nivel que nosotros, entonces da para ver que son equipos un nivel un poco encima, pero está siendo una experiencia bien legal. ¿Debería este concepto poder mezclar más, que sean más competitivos los locales con los mundialistas, o esto es lo lógico? No, depende de la profesionalidad del team, del coach, del piloto, de la experiencia.